¿Ya han escuchado al señor Ibarra? Yo creo que ha hecho una definición perfecta. Una definición perfecta. Si se da la amnistía a este señor y a todos sus secuaces, Pedro Sánchez estará violando a 47 millones de españoles. Los estará violando, primero, porque ha utilizado el engaño. Segundo, amigos, porque está destruyendo la legalidad vigente. Y tercero, y más importante, porque está destruyendo la dignidad de una nación que se llama España. Lo de ayer en el encargo del rey, luego vamos a ir hablando, porque la noticia del presunto sanchantaje que dio el señor Frantejo aquí en exclusiva está siendo una auténtica bomba informativa, amigos, que tendremos que seguir hablando. Pero ojo, después de ser nominado ayer Pedro Sánchez para que pueda formar gobierno por su majestad el rey, miren ustedes la imagen que ha sacado, publicado en redes sociales, ese tiparraco, ahí lo tienen ustedes. Ese es el señor Puigdemont publicando una imagen de su majestad, el jefe del Estado español, boca abajo. Y es que dirán ustedes, ¡qué miserable Puigdemont! ¡Por supuesto que es un miserable! Porque el rey no es que sea el rey, el rey es una institución que representa a todos los españoles, es la jefatura del Estado. Pero es que ayer lo que hizo su majestad el rey es directamente ponerse boca abajo ante todos los nacionalistas y todos los que quieren destruir España. Yo, amigos, no lo voy a tragar, lo digo así. Voy a ser sinceros con todos ustedes. Todos los medios de comunicación, todos dicen, no, tenía otra opción. Había un silencio perfectamente coordinado. No tenía otra opción. Pero, amigos, ayer, ante su majestad el rey, se presentó un tipo que va acompañado de asesinos, que va acompañado de golpistas, que va acompañado de la basura política de Europa. O sea, sí, que si Pedro Sánchez se presenta y su partido se llama el partido de los violadores y los pederastas, su majestad el rey no tiene otra opción que nominarle para ser presidente del gobierno. Entonces, ¿dónde están los equilibrios de la democracia? O sea, sí, si Pedro Sánchez está directamente loco de atar y quiere llevar a España al suicidio, como quiere hacer, es lo que tiene que hacer su majestad el rey. Es lo que dicen todos los medios de comunicación al unísono. Pero yo quiero ser la voz del pueblo que está callada. Esa voz del pueblo que en redes sociales y en la calle está indignada. Nosotros los monárquicos, esa media España que defiende a su majestad el rey, estamos indignados. Porque lo que no se puede hacer es lo que no se puede hacer. Es ante avalar, avalar la amnistía, avalar el referéndum y avalar que un tiparraco que está en Waterloo se burle de todos los españoles. Porque esa imagen no es del rey. Esa imagen es la de todos los españoles humillados ante un tipo que ha dado un golpe de Estado. Por eso, amigos, sigo indignado, sigo muy indignado. Y ustedes, imagino, que también. Pero esa indignación hay que convertirla en una gran protesta. En una gran protesta, sobre todo, para dar un mensaje a todos estos politicastros que llevan a nuestra nación al suicidio colectivo. Yo no quiero que mi país se convierta en una basura como han convertido los marxistas Cuba o Venezuela. Yo no quiero que mi país esté de rodillas siempre ante aquellos que quieren destruirla. Yo quiero unos políticos que estén a la altura de circunstancias y que representen con orgullo y con honradez a una nación que se llama España y que, lógicamente, no la tengan arrastrándose por sus intereses políticos y por sus intereses sectarios.